Música Aquí tenemos el combinado de combustible de la Secofi Algo que me llamó la atención es que la antena eléctrica sube pero no muy bien Y bueno pues aquí está los interiores, el volante por supuesto hay que restaurarlo Aquí está el Traveler También tiene problemas en los vacíos del Turbo El estéreo original, esto también hay que cambiarlo Porque se ve que lo hicieron con la uña, no hagan eso chavos Cuando enciendan sus estéreos pues háganlo con el dedito O le pongan la uña así Otra cosa que me llamó la atención son las vestidoras originales Perdón las Las alfombras originales, estoy viendo que ya tiene un llegue de cigarro No fuman en sus carros Y si van a fumar pues tengan cuidado de no quemar las cosas Ahí están Originales Con su Pentastor Como siempre cuando no tiene el sensor está en el polo norte Menos 35 grados Fahrenheit Bueno menos 31 Fahrenheit y 35 centígrados Eso es una mentira Pero si estamos apuntando hacia el norte El toldo está, si se dan cuenta No está caído, es el original Los asientos pues bastante bien Otra cosa que me llamó la atención es esto Que el seguro funciona el eléctrico Pero este lado no Aquí también habrá que restaurar la parte de la Del selector Porque ya se le quitó un poco Por el sol Aquí todavía se ve bien Pero más arriba por ejemplo en la reversa Ya se ve que le hace falta Yo sé de alguien Que sabe arreglarlo También me llama la atención Que lo corrugado Del selector Del pomo Aún se logra apreciar El aire acondicionado No es fría Pero Bueno Si lanza A donde tiene que lanzar Bueno Le echa ganas Me lo vendieron con 10 centavos Ya me volví rico Tiene por supuesto También su Encendedor Ahora todo cobra sentido Porque ahí se ve Pedazos de cigarro Bueno La codera está bastante Bastante bien Solamente cosa de darle Una pequeña pintada Todo en general Se ve bastante bien Todavía se logra apreciar El on El off ya no Y bueno No no enfría Bueno pues esto es todo amigos Espero sus comentarios Y espero me vayan siguiendo Poco a poco vamos a ir restaurando Este carro Esta joya Muy pronto nos veremos Y pues Saludos Fantomianos Bienvenidos Bienvenidos Gracias.